Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Angie Rivera y bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy, muy, muy feliz de estar de vuelta con ustedes. En verdad, ya llevaba semanitas sin subir video, después de lo de Saison, pero pues estuve haciendo algunas cositas, así que no tuve mucho tiempo para grabar. El video de esta semana está delicioso porque hice, cociné, bueno, no cociné, hice algunos postrecitos que son muy, muy fáciles de preparar y en verdad son muy rapidísimos. En verdad, si tú tienes alguna ocasión o quieres invitar amigos y les quieres preparar algo así como rico y diferente, en verdad estos postrecitos, pues yo los llamo postrecitos, no sé cómo se llamen, pero en verdad están súper fáciles, así que espero que se queden a ver y no sin nada más vamos a empezar con el video. Para el primer postre necesitaremos fresas, uvas, algunas rodajas de banana, galletas en trocitos y yogur. Para este delicioso postre lo primero que haremos será poner nuestras galletas y luego vamos a poner encima como el yogur que teníamos, yo escogí uno que es de mora, que tiene como frutas, en verdad este yogur me parece delicioso, pero tú puedes escoger el yogur que más te gusta. Y cuando ya hayas semeado este paso lo que queda es poner la cantidad de frutas que más te gusten, la decoración es así, depende de ti. Por último llevaremos el congelado y tarán, así es como quedan nuestros deliciosos postres. Para nuestro super hiper mega segundo postre necesitaremos frisas, gelatina y ya, eso es todo. Y ya, eso es todo. Se llevan al refrigerador y trán, así es como quedan. Y ahora vamos con nuestro tercer y último postre, en verdad este está delicioso y solo necesitaremos palillos, fresas, panqueques hechos en casa, bananos y nutella. Y ya, eso es todo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, en verdad espero que este video les haya gustado, en verdad están deliciosos, estos postres están así como cosa rica, en verdad están deliciosos. Mis favoritos, los que más me gustaron fueron estos que son las galletitas que tienen como yogur con frutas, Dios mío, son una delicia total, en verdad están deliciosísimos, tienen que hacerlos, tienen que probarlos. Ya sabes, si te gustó este video dale manita arriba, suscríbete por ahí abajito y no siendo más nos vemos en el próximo video. Chau. Ay, no olvides compartir este video con todo el mundo para que cada día seamos muchísimas más. Se los agradecería mucho, 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 con todo mi corazón se los agradecería. Chau, 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 chau.